Muy buenas, Frikis. ¿Os mola Clash Royale? ¿Os mola el fútbol? Tanto si la respuesta es sí como si no, este juego os encantará. Bueno, Frikis, pues aquí tenemos el juego en cuestión. Se llama Rumble Stars Soccer, como habréis visto en la miniatura. Y esto que tenéis abajo aquí, estos baloncitos, pues básicamente son los cofres. Tienen muchas, muchas similitudes con Clash Royale. Pero al final el modo de juego lo han variado bastante, lo cual mola, ya veréis. Entonces, como decía, aquí tenemos los cofres. Bueno, los baloncitos. Voy a abrir, me dan oro, me dan personajes. Hasta ahora todo igual. Vamos a desbloquear este. Aquí tenemos los clubs, que sería el equivalente a los clanes. Aquí sería como el TV Royale, para ver las repeticiones. Aquí tenemos nuestro mazo, nuestras carticas todas y la alineación. Y aquí pues la tienda. Como veis, la interfaz es muy, muy similar. Esto en vez de arenas va por divisiones y subdivisiones. Es como si fuera bronce 3, bronce 2, de las ligas, etc. Pero bueno, no me enrollo más y voy a echar una partida para que veáis cómo va. Yo ya me estuve viciando. La verdad es que he avanzado bastante. Y ya veréis cómo va. Básicamente es un campo de fútbol. Tenemos un portero cada uno. Y vamos soltando esta, por ejemplo. Este pollito lo que hace es soltar huevitos. Ya me ha marcado un gol. Aquí gana el que marque antes 3. Va soltando pollitos. Este es como quien dice el pichichi. Coge la pelota y le da un fogonazo. Ahí, muchacho, portero. Esto, un imán que aparta a los rivales. Todos tienen una vida útil. Este lo que hace, este que acaba de soltar ahora, lo que hace es coger el balón. Y solo lo pasa, no chuta la portería. Este sí que lo chuta. Pero solo si le pasan la bola. Porque se queda como dormido. Voy a soltar esto para preparar defensa. El tigre este también chuta, pero no tan fuerte como el pichichi. Vamos, hombre. Mete un balón dentro, aunque sea. Y el rival no está soltando cartas, creo. Cartas, jugadores. Vamos a soltar el pichichi. No, el rival no está jugando. Bueno, pues es una lástima, pero es así. Vamos a apartar el portero con el imán. Ahí está. Vamos a acabar rápido esta partida y a jugar otra donde se vea más rivalidad. No es habitual que te dejen ganar. De hecho, es mi primera vez que me pase. Ahora tengo aquí un cofre de patrocinador que sería como quien dice los cofres gratis que había antes en Clash Royale. Están en el mismo sitio, de hecho. Bueno, gemitas, como no. No sé si aquí serán diamantes. Oye, a ver si puedo subir alguna carta. Puedo subir el perro que pasa, que la verdad es que no me gusta mucho. Pero es que las opciones que tengo aquí para cambiar de mazo no me gustan tampoco. No voy a subir nada. Vamos a abrir otro cofre de patrocinador. Mira, esta es nueva o no. O es el toro que ya tenía. Este sí que me interesa mejorarlo. Aquí pone lo que hace, en vista de los rivales cercanos, a quien le importa el balón. Este no chuta, simplemente es para defender. Está bien porque cada personaje tiene una finalidad. No todos van a... No es como en Clash Royale que prácticamente todos van a por las torres. Como veis también va con el Isir. Aquí creo que le llaman energía, pero bueno, eso es lo de menos. Y mi estrategia básicamente es soltar el pollito para que defienda todo lo que me vaya a ir echando. Lo suelto cerca de la portería. ¿Por qué va soltando esos...? ¿Qué pasa, muchachos? Que aquí no juega nadie. No me está soltando nada el tío. Pues nada. Vamos a ver las cañas. Rápido, antes de que vuelva el portero, hombre. Aparte de ahí, perro. Voy a soltar el toro para que veáis lo que hace. Va por los rivales y empieza a embestirlos ahí. Cosa mala. Pero ¿qué pasa, tío? Que no me está jugando la peña. Este juego está aún en desarrollo. Lo que viene siendo beta. Pero es perfectamente jugable. Yo creo que puede... Puede hasta petarlo. Algo sí que me ha soltado. Vamos, chuta, fuerte. ¡Ish! Por un pelo, muchacho. ¡Eso ha entrado! No me fastidies, tío. ¿En serio? Vamos a soltar el toro otra vez. Que los dé por saco. Vale, pues saco ese. Vamos a soltar este aquí. A ver si se la pasan. Una bomba ahí para los dos. Esto es como una bomba. ¡Bum! Sí, señor. Toma, gualazo. Tiene su cosa de estrategia, su cosa de físicas. Su cosa de suerte, como todos. Pues no sé qué pasa hoy, que no me están dando mucha guerra. Parece que la wifi va y viene. Vamos a echar otra más, para que lo veáis bien. Yo quiero que me den mucha guerra. Si me queréis darme guerra. Mira, aquí hay un personaje que yo no tengo. La rana esa que trae la pelota y la chuta. No me metas, no me metas, muchacho. Vale, yo también tengo el tigre ese. Voy a coger este para que vaya por la bola y se la pase. Y este. Después, las cartas. Las cartas, otra diferencia con Clash Royale, es que no se sueltan en el campo sin más. Se lanzan. Desde la posición del dock abajo. ¿Lo veis? Como si fuera... Vaya por Dios. Como si fuera... ¿Cómo se llama? El Angry Birds. Si ves que el Angry Birds se lanza a los pajaritos, pues esto es lo mismo. Vamos. Pero apártamelo de la portería, muchacho. Ahí estamos. Vamos a preparar la defensa. Dar por saco a lo que venga. Porque ese se va a morir. Esto, al igual que las estructuras en Clash Royale, todos los... Todos los muñecos estos tienen una vida útil. Que se va consumiendo. Es decir, no pueden estar en el campo eternamente. Y al golpearles con otras... Figuras, pues... Pues claro, van perdiendo energía. No, 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 no. A ver si el toro al final me la lía. Vamos, Torito. ¡Ay, Torito! Torito guapo. Mira cómo invierte. Está desguazando. ¡Buah! ¡Qué golazo, chaval! ¡Qué golazo! ¡Ago, amo, amo! Vamos a echar la última. Esta partida ya estuvo mejor. Pero ayer... Ayer estuve costando porque justo... Estuve costando. Estuve jugando. Creo que puedo subir el bicho este. No. ¡Qué gola de hecho! Esta no sé qué calidad es. Superestrella. Calidad superestrella que yo creo que será o épica o legendaria. Esta sería como especial porque al final es que los colores hasta coinciden con Clash Royale. Le llaman Pro. Y esta es común. Mira. Común coincide. Legendarias como tal. No sé si existen. Estiércoles reales. Me mola. Me mola mucho, ¿eh? La verdad es que me mola mucho. Igual hasta hago un directo para animaros a que lo juguéis. Y mi hijo está como loco. Mi hijo está como loco porque ahora con esto del mundial... No se pierde una. Otro que no lo juega, tío. Yo no lo entiendo. Ahora. Ahí está. Vamos a ver... Vamos a pasársela antes de que se muera del top. No, se me va a morir ya. Bueno, pues vamos a defender ahí con el toro. Este va a acabar ya chutando. Y este para que pille un rebote. Este para que la pase. Ah, está ahí la ranita dando por saco. El pichichi. Vamos, pichichi. Pásasela. Sí, señor. Buen pase. Pásasela, hombre. Chuta, fuerte. Qué que sea. Es que se me va a morir el pichichi ya. Y el ventilador ahí. No hay forma de que entre eso, ¿eh? Vamos, ahora, ahora que se va a quedar sin vida. Chuta. Se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado en lo mejor. No, we're if. Yo, esto va a saltos. ¿Por qué? Ahora, he tenido que minimizar y volver ahí a... Estoy quemando... Quemando energía. Pero quiere salir el pajarito este. Se me ha ido la microondas. Como os decía, es un juego en desarrollo y... A veces hace cosas raras. Aunque, sinceramente, es la primera vez que me hacía algo parecido, ¿eh? No me fastidies, tío. Se había entrado. Yo quiero el bar ese. A ver, aparto este. Por aquí. ¡Oh, oh, oh! Muy buena, osito panda. Bueno, frikis. Pues os animo a que lo probéis. Porque de las copias que han salido de Clash Royale, a mí es el que más me ha gustado. Han sabido darle un enfoque distinto. Para que, al final, lo que es el juego en sí, sea totalmente distinto. Y espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos nuestros colegas. Y si no, Dios que te pique. Dale, dale, dale. ¡Dale!